hola mi gente cómo estáis vamos a estudiar en esta sesión la segunda unidad didáctica de nuestro libro de texto de paraninfo en este caso sobre los retos ambientales que se contemplan en la agenda 2030 ya los mencionamos al final del vídeo anterior y ahora vamos a hablar de ellos más en detalle aquí tenéis los contenidos de los que vamos a hablar en esta sesión como ya mencionamos en la sesión anterior el desarrollo sostenible se preocupa expresamente del bienestar de las futuras generaciones algunos de los problemas medioambientales que estamos sufriendo en la actualidad como el cambio climático la sobreexplotación de los recursos naturales la sobrepoblación o la salinización de los cuesos cultiva de los suelos cultivados entre otros ya han provocado en la antigüedad la desaparición de civilizaciones muy relevantes creo que no hay ninguna duda de la capacidad que tiene el ser humano para destruir nuestro planeta aunque no sea de forma voluntaria la vida terrestre ha sobrevivido a multitud de catástrofes incluido el impacto de un meteorito gigantesco hace 65 millones de años podemos pensar sin riesgo equivocarnos que por destructiva que sea la acción de los humanos la vida encontrará de una u otra forma un camino hacia la supervivencia por lo tanto el objetivo no es simplemente conservar el medio natural el objetivo realmente es más egoísta el objetivo es ser capaces de resolver los problemas ambientales para que podamos garantizar el futuro de nuestra propia civilización para abordar el reto 1 de los objetivos de desarrollo sostenible debemos empezar explicando que el clima se refiere a las condiciones meteorológicas medias observadas a lo largo del tiempo en un lugar determinado como ya sabréis las condiciones meteorológicas se registran diariamente desde hace décadas en estaciones meteorológicas que están repartidas por todo el mundo gracias a estas mediciones se ha comprobado que desde los años 70 la temperatura media del planeta ha subido 0,8 grados centígrados la tendencia es al alza y desde 2015 la temperatura media global ha superado en más de un grado el valor medio anterior a 1850 esta subida de la temperatura no es sólo que no sólo es una evidencia del cambio climático sino que también es la causa de otros síntomas como las sequías cada vez más frecuentes olas de calor incendios forestales o huracanes por ejemplo debemos señalar que también interfieren con el normal funcionamiento de los mecanismos de regulación del clima un ejemplo concreto lo tenemos con el efecto albedo se trata del reflejo que las masas de hielo y las zonas cubiertas de nieve hacen de la radiación solar contribuyendo a enfriar el planeta el calentamiento reduce el efecto albedo facilitando que la energía del sol se acumule en el agua del mar calentando la misma y derritiendo enormes masas de hielo como veis es un círculo vicioso muy negativo sabemos por la historia que la tierra de la tierra por la historia de la tierra que la edad del hielo y otros cambios climáticos anteriores ocurrieron como consecuencia de fenómenos naturales como el bucanismo o algunas variaciones en la inclinación del eje de rotación terrestre el problema es que el cambio climático que se está produciendo en la actualidad se debe a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero por culpa de la propia actividad humana los gases de efecto invernadero si estuvieran controlados serían beneficiosos porque permiten mantener una temperatura media agradable en el planeta pero la quema de combustibles fósiles de forma indiscriminada ha aumentado en exceso esta concentración de gases de efecto invernadero provocando como resultado una subida progresiva de temperaturas y que este calentamiento global esté afectando al funcionamiento normal del clima entre los gases de efecto invernadero destaca notablemente el dióxido el dióxido de carbono o también conocido como co2 el aumento de la frecuencia de las sequías las olas de calor los incendios forestales el deshielo de los polos tormentas y huracanes cada vez más graves por ejemplo ya son una muestra real de este cambio en españa concretamente el cambio climático perjudicará a la agricultura a la ganadería extensiva y no podemos dejar de mencionar el turismo el aumento de las temperaturas hará que los turistas prefieren las regiones más al norte en lugar de elegir nuestras islas o el sur y que incluso en un futuro no muy lejano elijan el norte de europa en lugar del norte de españa afortunadamente estamos a tiempo de actuar y contamos con algunas medidas para combatir el cambio climático las medidas de mitigación tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero algunas de estas medidas son la producción de energía renovable la producción y el consumo sostenible y la descarbonización del transporte público otra medida de mitigación es la reforestación ya que los árboles y resto de vegetación absorben co2 las empresas pueden mejorar su eficiencia energética y reducir su huella de carbono en el mismo sentido a nivel individual las personas podemos priorizar el ahorro energético y desarrollar hábitos saludables que faciliten la sostenibilidad de nuestra comunidad por otra parte las medidas de adaptación reducen las consecuencias negativas del cambio climático desde la instalación de aparatos de aire acondicionado para combatir las olas de calor hasta la construcción de edificios con mejores aislamientos o mantener en las ciudades drenajes adecuados para las lluvias y construir infraestructuras que ayudan a prevenir las inundaciones entre otros ejemplos el ods número 13 de acción por el clima tiene como meta cumplir el compromiso de los países desarrollados de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes y poner en pleno funcionamiento el fondo verde para el clima rentabilizándolo lo antes posible para avanzar hacia la descarbonización del sistema productivo hay que conseguir la neutralidad climática antes del año 2050 se trataría de procurar limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados centígrados a finales de este siglo para ello hay que reducir las emisiones de CO2 hasta una cantidad que la vegetación y los océanos puedan absorber de forma natural es lo que se denomina descarbonización del sistema productivo transición ecológica o también transición verde el sector económico que más CO2 emite a la atmósfera es el transporte con casi un 30% seguido de la industria con aproximadamente un 22% y en tercer lugar podemos hablar del casi 12% que emite el sector agrario por culpa de la electricidad consumida en la fabricación de los abonos nitrogenados y de la emisión de gas metano generado por el ganado por lo tanto si a nivel individual consumiéramos más productos ecológicos y menos carne se podría avanzar en la descarbonización del sector agrario el ODS número 13 de acción por el clima está relacionado directamente con este reto número 1 aunque no seamos capaces de imaginarnos nuestra vida sin electricidad hemos de destacar que más de 1.200 millones de personas fundamentalmente en Asia y África viven sin electricidad, representa el 20% de la población mundial una barbaridad ¿verdad? imaginad por un momento vuestra vida diaria sin electricidad, sin luz en vuestros dormitorios probablemente sin poder cocinar, sin frigoríficos, sin televisión, internet, luz nocturna habría enormes problemas en la agricultura, la industria, comunicaciones, transportes, educación y por supuestísimo también en sanidad la producción de energía solar y eólica está aumentando pero este incremento no es suficiente para reducir el uso de combustibles fósiles porque también está aumentando constantemente la demanda de electricidad por otro lado, algunas localidades son absolutamente contrarias a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos porque implican la renuncia a terrenos con gran valor ecológico, paisajístico o incluso a una producción agrícola a nivel mundial se mantiene el sueño energético del desarrollo definitivo posiblemente en 2030 de la energía nuclear de fusión la actual energía nuclear es de fisión sería una fuente de energía limpia e inagotable por eso digo que es un sueño el objetivo de desarrollo sostenible relacionado directamente con este reto es el número 7 que si lo acortamos se denomina energía asequible y no contaminante en España respecto a este objetivo se fomenta el transporte eléctrico el autoconsumo de energía y el despliegue de energías renovables abordando el reto 3 de revertir la deforestación y los procesos de desertificación hemos de decir que los bosques proporcionan muchísimos recursos forestales necesarios para el adecuado funcionamiento de la economía como madera, corcho, resinas, biomasa, plantas, frutos y hongos 1.600 millones de personas en nuestro planeta dependen de los bosques para vivir por otra parte los árboles emiten oxígeno purifican el agua y por supuesto absorben CO2 imprescindible para la mitigación del cambio climático además los bosques son imprescindibles para la conservación del 80% de la biodiversidad que existe en nuestro planeta otra ventaja extraordinaria que nos ofrecen los bosques es la prevención de las inundaciones y de la erosión del suelo porque como ya sabréis las raíces de los árboles hacen de verdadera sujeción del terreno y también contribuyen a frenar el agua de las lluvias la destrucción de los bosques en pro de las tierras destinadas a agricultura y ganadería está incrementando las emisiones de CO2 y acelerando la pérdida de biodiversidad actividades como la producción de aceite de palma madera soja para el consumo animal cacao café y por supuesto la carne están contribuyendo de forma notable a esta deforestación la tendencia mundial es hacia la deforestación especialmente en el Amazonia y regiones de Asia y África pero la superficie forestal está aumentando en regiones templadas de nuestro planeta como consecuencia del abandono de la actividad agraria esta España concretamente es el segundo país europeo con mayor superficie forestal nos situamos solo por detrás de Suecia aunque os sorprenda pero estos terrenos deben gestionarse mucho mejor para evitar su deterioro por culpa de las sequías las enfermedades o los incendios forestales los bosques que se destruyen dejan desprotegido el suelo facilitando su erosión y con ello acelerando la desertificación sobre una superficie de terreno que anteriormente era productivo el uso intensivo de agricultura el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas también contribuyen a erosionar la cubierta vegetal en España el 20% del territorio tiene un riesgo muy alto de desertificación en esta imagen vemos la zona sureste de nuestro país como más afectada por este riesgo es por ello que nuestro país ya cuenta con la denominada estrategia nacional de lucha contra la desertificación el ODS número 15 denominado de forma abreviada vida de ecosistemas terrestres está íntimamente relacionado con este reto de promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres la deforestación y la desertificación se pueden revertir mediante la repoblación forestal y la gestión sostenible de los bosques y de las tierras agrícolas individualmente podemos contribuir a este objetivo consumiendo alimentos de producción local o seleccionando productos libres de forestación igualmente debemos extremar precauciones para no provocar incendios involuntarios cuando salimos a disfrutar de la naturaleza cuando hablamos de biodiversidad nos estamos refiriendo al conjunto de seres vivos que viven en nuestro planeta son plantas animales hongos y microbios en la actualidad hay reconocidos más de dos millones de especies pero se supone que esta cifra solo es la cuarta parte del total de especies que existen en realidad desconocer gran parte de la biodiversidad existente es un problema porque la actividad humana está provocando su destrucción incluso antes de identificar gran parte de las especies esto tiene una enorme gravedad puesto que las especies que se extinguen son absolutamente irrecuperables hace 65 millones de años se produje una extinción masiva por culpa de un meteorito se considera que fue la quinta gran extinción masiva en nuestro planeta todas las extinciones tuvieron un origen natural el problema es que parece que nos acercamos a la sexta extinción pero en esta ocasión no tiene un origen natural sino consecuencia de la actividad humana podemos considerar cinco causas fundamentales la destrucción del hábitat para tierras de cultivo o ganadería por ejemplo la existencia de algunas especies invasoras que provocan la extinción de otras más frágiles la contaminación de la atmósfera agua y suelo que obviamente contribuyen a la destrucción de hábitats naturales la superpoblación humana y que más adelante estudiaremos su impacto negativo y finalmente la sobreexplotación de algunas especies provocando con ello su desaparición la producción de alimentos la extracción de materias primas que necesita la industria la disponibilidad de agua limpia la regulación del clima la polinización de los cultivos la formación del suelo entre otros dependen directamente de la biodiversidad todo lo que comemos excepto la sal y los aditivos artificiales procede de la biodiversidad el ODS número 15 denominado de forma breve vida de ecosistemas terrestres es el que está directamente relacionado con este reto pretende reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la diversidad biológica el reto 5 se trata de gestionar el agua de forma sostenible para ello hemos de decir que el 70% de la superficie de nuestro planeta está ocupado por el agua de mares y océanos pero es obvio que este agua es salada y no es apta para el consumo de ningún tipo además una buena parte del agua dulce de nuestro planeta está congelada en glaciares y tampoco se puede consumir en realidad solo el 0,007% del agua de la tierra es utilizable pero esta cantidad debería ser suficiente si no fuera por dos problemas fundamentales por un lado existe un desequilibrio muy grande entre las regiones húmedas y las regiones áridas del planeta además gran parte de los ríos lagos y aguas subterráneas están contaminadas por culpa de la actividad humana impidiendo con ello su utilización por eso parte de las metas del objetivo de desarrollo sostenible relacionado con este reto tienen como objetivo la reducción de los vertidos y la depuración del agua necesaria para el consumo humano en España casi el 100% del agua es apta para el consumo humano y más del 98% de la población tiene acceso a este agua el problema el problema que tenemos es el denominado estrés hídrico que se refiere a la relación entre el uso de agua y su disponibilidad este cociente es uno de los más altos de Europa es decir gastamos demasiada agua en relación a la que tenemos el 78% de la extracción se destina a regadío el 18% a consumo humano y el 4% a uso industrial en base a estos porcentajes es obvio pensar que en nuestro país debe irremediablemente reordenar y mejorar el sistema de regadío además se están destruyendo demasiados ecosistemas acuáticos nos referimos a la desaparición de humedales que se están secando a un ritmo escalofriante para corregirlo hay que volver a llenar de vegetación las orillas de los ríos y eliminar construcciones que dificultan la circulación del agua y la fauna acuática el ODS número 6 denominado de forma breve agua limpia y saneamiento es el objetivo directamente relacionado con este reto pretende mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación eliminando el vertido de sustancias contaminantes y reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar aumentando su reciclado en el reto 6 que consiste en lograr que las ciudades sean espacios sostenibles hemos de decir que las hambrunas provocadas por las sequías la falta de infraestructuras y servicios básicos en zonas rurales así como la falta de trabajo y de oportunidades laborales han provocado un fuerte desplazamiento de las personas desde el campo a las zonas urbanas por lo que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades este rapidísimo crecimiento de la población en las ciudades ha provocado un reparto desordenado de la demografía generando la existencia cada vez mayor de barrios marginales por eso la agenda 2030 se plantea también como objetivo el acceso a servicios básicos como electricidad agua sanidad educación transporte etcétera y la mejora de la calidad de vida en los barrios marginales los principales problemas que nos encontramos en las ciudades de nuestro país son la contaminación atmosférica que provoca numerosos problemas graves de salud entre la población la contaminación acústica provocada fundamentalmente por el transporte por carretera y de aviones así como por la construcción de infraestructuras y que también contribuye al aumento de enfermedades especialmente enfermedades mentales como la depresión y el estrés y también la contaminación lumínica que se refiere al resplandor que provoca la luz artificial de las ciudades en nuestro cielo nocturno y que puede provocar problemas de sueño en las personas y de comportamiento en los animales silvestres otro reto relacionado con la contaminación es la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos urbanos actualmente parece que cada persona estamos generando aproximadamente 440 kilos de basura en nuestro país incluido el uso y abuso de envases lo cual es una cifra excesivamente elevada la solución a este último problema parte por a nivel individual reducir el consumo reutilizar productos y finalmente realizar el reciclado el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con este reto es el denominado de forma breve ciudades y comunidades sostenibles que pretende reducir el impacto ambiental negativo que realizamos cada persona en las ciudades el reto 7 consiste en conservar el mar es en los océanos donde empieza el ciclo del agua que trae lluvia a los continentes igualmente es donde se genera la mayor parte del oxígeno que respiramos y donde aparece la mayor parte de la diversidad de la que se extrae gran parte del alimento que consumimos pero los mares y océanos están sufriendo un deterioro continuado por culpa del vertido de sustancias contaminantes y la sobreexplotación de la pesca de hecho la tercera parte de las pesquerías mundiales ya han desaparecido además el exceso de CO2 que están absorbiendo los océanos está provocando la acidificación del agua perjudicando con ello a las especies marinas la mencionada contaminación y acidificación de las aguas del mar tiene graves consecuencias por lo que una de las metas de la agenda 2030 consiste en mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos para ello se ha decidido proteger el 30% de las aguas internacionales para el año 2030 como información os diré que las aguas internacionales son aquellas que están más allá de 370 kilómetros de distancia de las costas de los países el objetivo de desarrollo sostenible número 14 es el que está íntimamente relacionado con este reto es el denominado brevemente vida submarina y que tiene como objetivo fundamental reducir la sobreexplotación de la pesca entre otras formas eliminando subvenciones que actualmente se están concediendo a la pesca el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de producción y consumo responsable en forma breve tiene como objetivo reducir todo lo posible la generación de residuos y aumentar el reciclado y la reutilización de productos por lo tanto es el objetivo directamente relacionado con producir y consumir de forma sostenible y para terminar esta unidad vamos a hablar de los nueve límites planetarios son los límites que bajo ningún concepto deberían sobrepasarse para prevenir el deshielo ártico este deshielo provocaría entre otros problemas la liberación de una enorme cantidad de metano a la atmósfera agravando con ello el cambio climático si nos fijamos en este gráfico que se mueve con el sentido de las agujas del reloj empezando por arriba con el número uno los límites que debemos mencionar son la concentración de CO2 que está provocando el cambio climático la altísima contaminación química con sustancias novedosas que se están inventando con gran frecuencia la destrucción de la capa de ozono que provocaría notablemente a los seres vivos la gran contaminación que facilita una importante carga de aerosoles en la atmósfera que perjudican al clima y a la salud en quinto lugar ya hemos comentado que la acidificación del agua de los océanos tiene importantes repercusiones negativas en la vida marina los ciclos biogeoquímicos que para que lo entendáis son los movimientos que se producen entre nitrógeno oxígeno hidrógeno azufre fósforo potasio carbono y otros elementos con los seres vivos y el medio ambiente estos ciclos se están viendo perjudicados por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados el número 7 se refiere al que el consumo de agua dulce para que no para de crecer de forma desproporcionada a pesar de las sequías en el número 8 los cambios en los usos del suelo cambiando bosques por terrenos agrícolas y ganaderos y finalmente pero no menos importante en el número 9 la destrucción de la biosfera por la reducción acelerada de la biodiversidad pues bueno chicas y chicos con la portada de nuestro libro finalizamos esta unidad espero que me trasladéis vos todas vuestras dudas sobre los contenidos que hemos visto muchas gracias por vuestra atención chao chao